Quiero comenzar con felicidad a nuestros amigos y colegas, señor Bernicey Wenger, que hay una sentencia de juez en la cual estábado a absorber la acusación de corrupción. Nos ha pasado bien y nos sufrimos de acusación aquí. Es algo que nos lamenta sumamente aquí en la isla y no te promete, y me da querer que nos siga más en el futuro, pero está algo serio ahora que estábado a acusar y estábamos a probar como está inocente. Dentro de un país civilizado, no me estábamos a probar como 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 estábamos a convencer el juez que estábamos a inocente. Y me da una palabra de felicidad a la señora Bernicey Wenger por el acuerdo de la acusación de corrupción. Para lo que estábamos a la Unión Europea y el Parlamento Europeo, una palabra de gratitud. La naturaleza es gracias a sostenerme, Mike ha dado un resultado que nos halla fuera de Holanda. Y mi me dice que el mismo resultado aquí, si está cinco años a pasar, nos lo hago elegir del Parlamento Europeo. Nos lo ha pasado a Kissdrempel y del CDA también nos lo hago elegir con el WorkerStame. Algunas cosas cambian en Holanda, esta es Kissdrempel ha subido un tiki y nos ha perdido votos aquí en Aruba como manera Mike explica. Que no hay oportunidad para votar y lo cual también pasa en Holanda con más candidatos que haya WorkerStame. Y ahora elegir a base de voto preferencial. Y me dice que este candidato en Holanda ahora aquí, rivalista de CDA, con un alto rivalista, como en la primera vez es un verkisbar plazo número tres, con aquedafo que haya más de 30 mil votos. Que meto un proceso completamente otro en Holanda ahora aquí. Y está algo que, pita que era que nos metemos en cuenta del futuro, que ahora que nos va a ir para un candidato para la Unión Europea. Nos lo metemos aquí conjuntamente con otro partido, en el caso aquí, partido cristiano-demócrata, en Aruba, en Antillas, etc. Y así nos lo podemos acumular suficiente votos para elegir el Parlamento Europeo. Para nosotros está un trayecto nuevo, para poder viajar a Aruba para bien con su propio candidato, o candidato no, está algo que nos va a ir para la Unión Europea, de manera que nos hace un estudio, nos va a ir corte y nos va a ganar, en el caso aquí, después de como cinco años, y nos va a ir a derecho de voto para el Parlamento Europeo. Y siempre nos avisa que es aquí algo importante para Aruba, para sobre el Parlamento Europeo, para tomar una decisión, que está afectando el Parlamento Europeo y la Unión Europea de nosotros, en las regiones que están en Caribe, en Latinoamérica, día para día también es más importante. Y lo hecho que ahora aquí, que nos está representando el Parlamento Europeo, está algo que nos va a lamentar, y que hay un factor que conocimos aquí, pero nos va a tener en cuenta también con lo hecho que nos está bien ahora aquí, que se conecta con otro partido, de manera PVV, si haya entrada en el Parlamento Europeo, y por la renta grandemente en el Parlamento Europeo, para que haya más asiento en el Parlamento Europeo. Y me da que reconozco tú, tú político me está consciente, que si ahora voy a boicotar una persona de buen mes para el Parlamento Europeo, lo que va a hacer es que va a crear oportunidad para otro partido, haya más asiento en el Parlamento Europeo. Y es aquí, lastimamente nos me está viendo, si está en el caso ahora aquí, donde el partido PVV haya más asiento en el Parlamento Europeo. Para mí me da una satisfacción de poder participar de la elección aquí, y el sostenimiento está grande aquí en Aruba, en Antillas y en Holanda. Y me está viendo que en el círculo de partido, nos amece también un sostenimiento enorme. Me quiero agradecer a toda la gente, eso no es así, está bien en mi madre, pero también también parte de la juventud, de HAC, que traje muy duro el último día en aquí, el último lunes en aquí. Me da que reconozco tú que está consciente, que no traje para una cosa, una buena cosa para nuestro país, una cosa que quizás en el comienzo, la gente no mira la importancia, pero en el final me da que reconozco, la cantidad de votos, casi 18 mil, que en Aruba es una cantidad sumamente grande, para demostrar que nuestro pueblo ha captado el mensaje aquí. Me quiero agradecer a todos aquí, y al grupo en Holanda, un grupo de estudiantes, que traje muy duro también, con ayuda de la cosa aquí. Me quiero agradecer a todos, y a todos otros, que cooperan en medios de comunicación, a todos los que puedan hacer, posible que el pueblo comprender el mensaje, en todos los que también hablamos de Dange, y finalmente también de nuestro pueblo. Me da que reconozco a demostrar, y nos haya atención debido a la Holanda, nos ha demostrado que nos puede hacer cosas grandes, nos abrir puertas de nuevo, y me aseguro que aquí cinco años, uno de nosotros pasa de la puerta aquí, y va a representar Aruba del Parlamento Europeo.